La construcción de la faja transportadora está a cargo de la transnacional Odebrecht y se espera entre en operaciones a finales del presente año la misma que contribuirá considerablemente a reducir los niveles de contaminación por plomo en el Callao. Se encuentra también acompañando al presidente de la república el ex presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva así como la primera dama de la nación Nadine Heredia y la ministra de trabajo Nancy Laos Cáceres. El jefe de estado ha recibido los honores respectivos aquí en esta parte del puerto del Callao y en breve también se va a dirigir hacia un ambiente donde ha sido acondicionado para la explicación y por supuesto para una demostración de los objetivos de construir esta faja transportadora tubular para concentrado de minerales en el puerto del Callao. Se encuentra también presente Jorge Barata, director ejecutivo de Odebrecht Latimbés recordemos que es una empresa de capitales brasileños y se encuentra presente el exmandatario de la República Federativa de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien cumple su tercer día de visita en nuestro país. Recordemos, él llegó en la víspera para inaugurar el foro empresarial peruano brasileño ceremonia en la que también participó el presidente de la república, Ollanta Humala. Son cerca de 460 los trabajadores operarios que van construyendo esta faja transportadora que va a poder trasladar los minerales desde el área de almacenamiento hasta parte del muelle para embarcarlos en los barcos. El saludo afectuoso por parte de los trabajadores de la empresa algunos con cámaras fotográficas y con los propios celulares tratan de tomar una foto con el mandatario para el recuerdo. Cabe mencionar además que este proyecto contempla la construcción de un sistema integral de transporte y embarque de concentrados de minerales con una capacidad de 2.300 toneladas por hora a través de esta faja tubular que trasladará los concentrados desde el área de depósitos de almacenamientos hasta el nuevo muelle especializado ubicado al lado interior del rompeo La Norte del terminal portuario del Callao. De los aproximadamente 460 trabajadores operarios hay 12 técnicos capacitados a través del programa Jóvenes a la Obra quienes son justamente los jóvenes a los que saluda el presidente Ollantumale que llevan por cierto un polo blanco con el instintivo de este programa impulsado por el gobierno. Jóvenes a la Obra recordemos es un programa de formación y capacitación que facilita el acceso al mercado laboral iniciativa del Ministerio de Trabajo dirigido a jóvenes entre los 15 y 19 años de edad en situación de desempleo y pobreza. Solo en esta oportunidad que brinda la empresa los jóvenes deben tener entre 19 y 29 años. ...compañado del expresidente de Brasil el señor Luis Ignacio Lula da Silva la primera amada de la Nación señora Nadine Heredia la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo señora Nancy Laos y el señor Jorge Barata director ejecutivo de Odebrecht Bien, entonces ya se encuentran en este ambiente que habíamos mencionado donde se le va a explicar al presidente mediante unas fotografías todo el trabajo que se ha realizado y también un video donde se va a mostrar el programa Jóvenes a la Obra la contribución de la empresa para que estos jóvenes puedan laborar tranquilamente. ... En esta parte de la actividad se le muestra al presidente de la República acompañado por la primera dama de la Nación Nadine Heredia el expresidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva y la ministra de Trabajo Nancy Laos un video sobre el programa Jóvenes a la Obra y otro sobre la importancia de construir esta faja transportadora de construir esta faja transportadora de concentrados de minerales y que se espera entre en funcionamiento finales del presente año. El muelle especializado se construirá cercano al espigón norte del puerto tendrá únicamente 200 metros de largo y podrá atender naves de hasta 60.000 toneladas su capacidad de embarque en 20 años llegará a ser de 5.3 millones de toneladas métricas anuales y concentrados comenzará a operar en el 2013 atendiendo una demanda inicial de 3.7 millones de toneladas métricas Estas modernas instalaciones se caracterizan porque todo el proceso desde la salida de los almacenes hasta el embarque en el nuevo terminal se realizará de manera cerrada y segura pues en todo momento los concentrados estarán a estados del medio ambiente es importante para evitar la contaminación entre los almacenes y el puerto de Callao descongestionará el acceso y los muelles del puerto de Callao es inversión de cuantos estamos hablando 150 millones de toneladas 150 millones de toneladas es decir no solo solucionará positivamente la eficiencia de las exportaciones mineras sino que favorecerá a otros embarcadores pero principalmente beneficiará a la población cercana al puerto y al desarrollo del país Quisieramos hacer un video sobre el programa jóvenes a la obra un explicativo con algunos testimonios de los trabajadores Continúa entonces observando la pareja presidencial los videos que en estos momentos son difundidos por parte de la transnacional Odebrecht donde se da a conocer los objetivos las proyecciones y por supuesto los beneficios de esta faja transportadora de concentrados de minerales La capacidad de esta faja será la de transportar 2.300 toneladas por hora evitando la contaminación ambiental se ha creado y por supuesto el número de flujo de camiones que llegaban hasta este muelle y para desembarcar los minerales de la región Callao y de la zona de influencia en nuestro proyecto accedan a oportunidades de capacitación técnica en esta oportunidad están formando soldadores entre chicos de 18 a 29 años los cuales no han tenido ningún conocimiento de soldadura y en este momento van a calificar de acuerdo a normas internacionales hasta un pesquero Bien, ahora entonces se muestra otro video sobre el programa Jóvenes a la Obra que impulsa el Ministerio de Trabajo y dirigido a jóvenes entre los 15 y 29 años de edad en situación de desempleo y pobreza solo en esta oportunidad la empresa Odebrecht en convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería el Ministerio de Trabajo se le da la oportunidad a jóvenes cuyas edades fluctúan entre los 19 y 29 años de edad La Universidad Nacional de Ingeniería es la casa de estudios que se encarga de la formación técnica y especializada de forma gratuita Los jóvenes son 12 quienes han sido seleccionados a través de una rigurosa capacitación y que ahora forman parte de esta transnacional que se dedica en estos momentos a la construcción de esta faja transportadora de mineral Los técnicos capacitados a través del programa Jóvenes a la Obra que vienen elaborando ya en este proyecto tienen un ingreso promedio de 1.600 nuevos soles Por eso pero me dijeron que primero yo no fui pero así de manera informal si yo la quería hablar el soles No puede salir a la mar y al día siguiente no estás sacando o sea era eso no sabes si vas a regresar no sabes nada pero yo sé que con esta oportunidad que le han dado como se dice ha aprendido bastante Una de trífagas Una de trífagas Una de trífagas Una de trífagas Tengo una experiencia laboral entonces el tercero va a buscar el trabajo en el otro sitio para nos va a quedar y jugar un poco para la pasta y para la gente Era pescador Me gusta Yo pesco Me agrada Y es algo que tengo que aprovechar al 100% porque yo sé que me va a valer bastante porque quiero estudiar y bueno ser el mejor y darle frutos de lo que me están dando y sacar los provechos para mi familia para mañana para estar aquí también Para conseguir este proyecto y quiero conseguir el trabajo de la manera de la manera o de brecha de inserción de los primeros puestos de programa para que puedan ser incorporados al proyecto y vengan a trabajar con nosotros además dar oportunidad para que los demás egresados ingresen a un banco de datos que será puesto ahí para que puedan contar con su responsabilidad calificada y provenientes de esta zona queremos estudiar a veces la circunstancia se dio bastante y gracias a esta que nos están apoyando nos están dando capacitación y darle gracias a todos y decir a los pobres que lo aprovechen pues tanto como yo y muchas de mis compañeras están aprovechando y sacando el jugo hasta el último el señor Alberto Benquido Cárdenas Marquez Segundo Coronado y el presidente que sigan apoyando a estos programas que de verdad los jóvenes se los van a agradecer que me den a matar esto va a servir para todos todos pensen que el momento de una virtud de esta zona esto queda para siempre y para toda su vida y ellos te aseguro que lo van a aprovechar esa oportunidad eso es algo que nunca nadie se te va a quitar pueden robarte algo en la calle y roban zapatillas algo o vayas a recuperar pero el estudio que tú tienes no te lo van a robar porque está dentro del estudio está muy bonito lo que dice luis alberto luis alberto transportador el callao conformada por las empresas cormin callao continúo entonces observando el presidente de la república de antumala la primera dama de la nación nadine heredia el expresidente de brasil luis inacio lula da silvia y la ministra de trabajo nancy laus esta proyección y ahora quisieron escuchar unas palabras de luis alberto vamos a escuchar parte de la ceremonia de la presentación de unos de los jóvenes que se han visto beneficiados de este programa soy ex alumno del programa jóvenes a la obra y actualmente trabajador de la empresa Odebrecht quiero decirle y darle las gracias a mi historia de trabajo y a la empresa por darnos la oportunidad de estudiar y tener un puesto de trabajo digno y espero seguir saliendo adelante y seguir trabajando en esta empresa tan importante nunca pensé haber trabajado en un proyecto tan grande como este y hoy tengo la oportunidad y les doy gracias a todos señor presidente tenemos a Dayana que hace también parte de un programa de mujeres de acero que nosotros hemos capacitado a mujeres de la zona de Puerto Nuevo que todas las fajas tubulares que están en los polines las mujeres se lo han montado y luego Dayana la hemos certificado como operadora de ManLift y se encuentra trabajando acá en el proyecto también quisieron unas palabras de Dayana sobre su participación bueno yo agradezco a Odebrecht y bueno por haberme dado las capacitaciones para certificarme y llegar a ser operadora de ManLift y bueno seguir superándome si hay más oportunidades bueno para todos para bien y bueno le doy gracias a todos mis compañeros que que me apoyan y siempre hay compañerismo y todo bien gracias quisiéramos agradecer a todos al Ministerio de Trabajo la posibilidad de esta asociación público privada con la UNI con la universidad de haber podido certificar que todos estos trabajadores hoy en día cuentan con certificado y pueden ingresar al sector laborial pueden conseguir trabajo saliendo de este proyecto a otro trabajo eso es lo más importante la relación Brasil Perú y a la Marina que estamos acá trabajando dentro de la casa de la Marina en la base naval y a nuestro cliente transportadora Callao a ver vamos a vamos a acá bien ha sido entonces el testimonio de dos beneficiarios de este proyecto saludar acá al compatriota presidente Lula de Brasil nuestro hermano a todos estos jóvenes que están hoy día participando en un programa de capacitación a Nancy nuestra ministra de trabajo y promoción del empleo que está trabajando este programa de jóvenes a la obra a la empresa Odebrecht que se suma en esta campaña de dar oportunidades creo que todos en algún momento de su vida han necesitado una oportunidad una mano que los ayude a salir del problema y el tema como alguna vez conversé con nuestro compatriota Lula en Sao Paulo señalaba de que en Latinoamérica los estados estaban diseñados para servir al 30% de la población más no al 100% quiere decir que hay un 70% de jóvenes particularmente en las áreas rurales en las áreas de frontera y en las zonas marginales y pobres de las ciudades que no tienen esa oportunidad que en algún momento uno la requirió y la consiguió este programa es una manera de dar una oportunidad a jóvenes que si no se les diera este programa probablemente no tendrían esa oportunidad y podrían morirse después sin haber tenido una oportunidad en la vida eso moralmente es inaceptable por eso es que creemos nosotros que este tipo de programas no solamente fortalecen la relación de las empresas en este caso empresas brasileñas que están trabajando más de 40 años en el Perú sino ayuda en una política de gobierno de generar oportunidades para todos esa es la gran transformación más allá de términos ideológicos la gran transformación es darle una oportunidad y queremos que esa oportunidad también se complete el círculo en el sentido de que les den trabajo les den chamba o sea les dan el cartón completemos la oportunidad de darles el trabajo de esa manera ellos van a poder saber lo que es a fin de mes cobrar su platita porque el trabajo nos da dignidad una cosa es que te mantengan otra cosa es que te dediques al robo y otra cosa es que el pan que le llevas a tus hijos sea producto de tu esfuerzo eso te da orgullo como hombre como una mujer te da orgullo te da fortaleza te da firmeza para mirar a otras personas porque tú te estás ganando con tu trabajo con tu sudor te estás ganando el alimento para tus hijos y eso es algo que toda persona todo ser humano necesita la dignidad de las personas viene complementada fundamentalmente con el trabajo y eso es lo que tenemos que hacer y hoy día lo que este programa demuestra es que no solamente como decimos los chicos bien tienen capacidad de capacitarse no solo la oportunidad sino tienen la inteligencia de capacitarse sino los chicos que no tuvieron las oportunidades de joven que tal vez no tuvieron padres pudientes que les pagaran la universidad pueden demostrar que si se les da estudios se les da oportunidad pueden ser eficientes trabajadores y pueden ganar más plata que inclusive un profesional hoy día presidente Lula estamos importando técnicos de diferentes países porque nos faltan técnicos peruanos jóvenes que tengan la oportunidad de capacitarse esto es un déficit no solamente en términos productivos sino también es un déficit de políticas públicas que no fueron diseñadas en su momento y que nos lleven a una situación de tal naturaleza que estamos importando trabajadores estamos importando técnicos para instalaciones de gas soldadores para gasoductos trabajadores para fajas transportadoras de minerales mineroductos porque en nuestro pasado colonial fuimos muy rentistas todo era fácil que saquen el oro lo vendían y con eso vivíamos hoy día tenemos que trabajar hoy día tenemos que ensuciarnos los zapatos remangarnos la camisa y ponernos a trabajar sin distinción de razas sin distinción de condiciones económicas todos somos seres humanos y todos merecemos respeto y eso es lo que creo que en el fondo demanda la población te falta en el respeto cuando no te dan trabajo te falta en el respeto cuando no te dan la posibilidad de estudiar te falta en el respeto cuando te arrinconan y solo tienes la vida del delito para sobrevivir esa es una falta de respeto y nosotros tenemos que construir respeto para nuestra población pensando en los de abajo porque es inaceptable creer que el Perú va a seguir creciendo que vamos a ser una economía bollante si tenemos gran parte de nuestra población dependiendo de programas sociales necesitamos nosotros generar la igualdad y como coincidíamos con usted presidente Lula en que no vamos a esperar que las alforjas se llenen para recién distribuir tenemos que distribuir permanentemente crecemos distribuimos crecemos distribuimos esa es la política de este gobierno no voy a esperar que los bolsillos se llenen porque muchas veces los bolsillos tienen hueco y nunca se llenan y los pobres siguen esperando que en algún momento les caiga algo esa no es la política del gobierno allá los que pensaron así allá los que hicieron así nosotros no creemos eso por eso nos da mucha vergüenza cuando vamos a poblados donde no tienen agua potable nos da vergüenza en pleno siglo XXI llevar hospitales llevar carreteras donde hace muchos años debía haber una carretera sin embargo hay que hacerlo más vale tarde que nunca y a estos muchachos decirles que este esfuerzo valga la pena que este esfuerzo no se vaya al barro así que olvídense del trago olvídense de la juerga y pónganse a trabajar pónganse a trabajar eso es y a las empresas brasileñas muchas gracias por ponerse la camiseta del Perú muchas gracias y espero que también este esfuerzo de capacitación lo lleven también para el personal de licenciados de las fuerzas armadas personal técnico militar que hoy día puede también trabajar con la empresa privada y ser capacitados entonces creo que esta es una muy buena política de integración de hermandad latinoamericana de demostrar que no puede haber un país rico rodeado de países pobres y de la misma manera no puede haber una minoría en el país rico rodeada de mayorías pobres tenemos que trabajar la igualdad a través del trabajo a través de la generación de valores donde también tienen que ponerse la camiseta los medios de comunicación y todos tenemos que trabajar juntos para resolver los grandes problemas que tenemos hoy día en el Perú muchas gracias a todos ustedes las palabras del presidente de la república Ollanta Humala quien ha saludado esta iniciativa que es el programa jóvenes a la obra que le brinda oportunidad a muchos jóvenes a pasar adelante para tomar una foto con los acá perdón acompañado por cierto por el expresidente de la república federativa de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva la primera dama de la nación Nadine Hredia y la ministra de trabajo Nancy Laos ahora posan para una foto del recuerdo con los jóvenes que han formado parte de este programa jóvenes a la obra son 12 los técnicos capacitados a través de la Universidad Nacional de Ingeniería que elaboran en este proyecto como es la faja transportadora de concentrados de minerales el anfitrión es Jorge Barata director ejecutivo de Odebrecht Latinbes empresa de capitales brasileños que da la oportunidad también a estos jóvenes de formar parte de este equipo y de construir esta gran obra que espera concluya en el año 2013 son 3 kilómetros de faja hermética que va a permitir reducir los niveles de contaminación mineral cuando sea el caso se transporte a través de camiones lo que ya va a pasar a la historia con esta faja que está en plena construcción la capacidad habíamos mencionado son cerca de 2.300 toneladas por hora a través de una faja tubular que trasladará los concentrados desde el área de depósito de los almacenes hasta el nuevo muelle especializado ubicado al lado interior del rompeo la norte del terminal portuario del callao bien una breve conversación entonces con los directivos de la empresa Odebrecht y el expresidente de la República Federativa de Brasil Luis Inacio Lula da Silva son cerca de 460 los trabajadores que se dedican a la construcción de esta faja que vemos en pantallas justamente son aproximadamente 3 kilómetros de faja tubular de la empresa durante su discurso el presidente había destacado que el programa jóvenes a la obra le da una gran oportunidad a estos jóvenes de tener un empleo y por supuesto de llevar un poco de satisfacción a sus hogares la gran transformación ha mencionado el presidente Ollantumala es dar oportunidades en este caso a los jóvenes que como Luis y Dayana quienes hicieron uso de la palabra pueden ahora trabajar en esta gran empresa y participar de la construcción de esta obra un breve diálogo entre el presidente Ollantumala y la ministra de trabajo Nancy Laos en otro momento de su discurso el presidente Ollantumala mencionó que no se va a esperar a llenar las alforjas refiriéndose a los niveles de capacidad para poder invertir ha dicho que muchas veces los bolsillos tienen hueco y los pobres no esperan a pocos metros de donde se ubica ahora el mandatario se han colocado un gran número de trabajadores de esta obra para poder también tomarse una foto con el jefe de estado con los directivos de la empresa una conversación amena entre el presidente o expresidente de la república federativa de brasil luis inacio lula da silva con estos jóvenes beneficiarios de este programa lula da silva como se sabe es líder del partido de los trabajadores de brasil desde muy joven empezó a trabajar es el séptimo de ocho hermanos que lamentablemente no contaban con condiciones económicas es por ello que desde muy joven el expresidente de brasil trabajó para salir adelante hasta ocupar un alto cargo en brasil es por ello que se identifica con esta masa de jóvenes emprendedores es el tercer día de visita que realiza luis inacio lula da silva ayer recordemos inauguró este foro empresarial peruano brasileño que consultó la atención de muchos inversionistas tanto peruanos como de brasil o o o o o o o o Gracias. 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 No tienen límites, no tienen límites en esto. Hola, hola, uno. Gracias. 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 La Universidad Nacional de Ingeniería también tiene participación, como ya lo hemos mencionado, y es que esta casa de estudios se encarga de la formación técnica y especializada de forma gratuita. De los 12 jóvenes beneficiarios, 4 provienen de Huánuco y los 9 restantes son de Lima y El Callao. La mayoría de ellos se desempeña como soldadores y asistentes. El curso que han seguido en la Universidad Nacional de Ingeniería es el de operario en proceso de soldadura y auxiliar de almacén y despacho. Gracias al señor presidente de la república, al presidente Luisina Celula da Silva, a la primera madre de la nación, señora Nadine Heredia, y a la distinguida comitiva que los acompaña a recibir el saludo de los diferentes trabajadores de este minero ducto que se está construyendo en estos momentos en el muelle de Callao. Se ha invitado entonces a la pareja presidencial, al expresidente de Brasil Luis Inacio Lula da Silva y a la ministra de Trabajo Nancy Laos, para tomarse una foto con los trabajadores de esta empresa, básicamente con los operarios quienes se dedican a la construcción de esta faja transportadora para concentrados de minerales. Son más de 500 los trabajadores en total y aproximadamente son 460 los que básicamente están en esta parte. Se dirigen entonces a unos metros donde se ubican los operarios, básicamente de esta construcción. Habíamos mencionado que este proyecto contempla la construcción de un sistema integral de transporte y embarque de concentrado de minerales con una capacidad nominal de 2.300 toneladas por hora. A través de esta faja tubular se trasladará a los concentrados desde el área de los almacenamientos hasta el nuevo muelle especializado. El muelle se encuentra ubicado en el interior del Rompeolas Norte, del terminal portuario del Callao. Vemos entonces ya la alegría de los trabajadores, de los obreros, de los operarios, quienes abrazan al presidente de la República, a la primera dama de la Nación, a la ministra de Trabajo Nancy Laos, para la foto respectiva. Vemos también ya a los jóvenes que han formado parte de este programa, que son en total 12, el Programa Nacional de Empleo Juvenil, Jóvenes a la Obra. Ellos se les distingue porque tienen el polo blanco. Bien, muchos de ellos han llevado sus celulares para poderse tomar una foto con el presidente Ollanta Humala. También en la foto, el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Y la ministra de Trabajo Nancy Laos. Bien, el saludo entonces afectuoso de los trabajadores que se dedican a la construcción de esta importante faja transportadora de concentrados de minerales se espera concluir en el presente año. Un breve diálogo entre el expresidente de la República Federativa de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y el director ejecutivo de Odebrecht Latin Vez, Jorge Barata. Una breve explicación entonces de los objetivos de la finalidad de esta faja transportadora y por supuesto del compromiso que tiene con el medio ambiente, en vista que esta faja va a permitir controlar los niveles de contaminación de mineral antiguamente, o mejor dicho, actualmente se realiza el transporte a través de los barcos mediante camiones que llegan desde el área de almacenamiento hasta esta parte del muelle. Muy bien, aquí a rodillas. Chicos, avancen, por favor. Bien, continúe entonces este recorrido o inspección que realiza el presidente Ollanta Humala. Que me siga otra cámara, que me siga otra cámara. Que me siga, que me siga. Bueno, vamos a subir a muy bien, ¿eh? Bueno, vamos a subir a muy bien, ¿eh? Bueno, vamos a subir a muy bien, ¿eh? Bien, una inspección que realiza el presidente de la República, Ollanta Humala, acompañado por la primera dama de la nación, Nadine Heredia, el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, la ministra de Trabajo, Nancy Helaos, a esta parte del muelle del Callao, donde se construye esta faja transportadora de minerales, que va a contribuir enormemente a reducir los niveles de contaminación en la provincia constitucional del Callao. Continúa el saludo también por parte de la masa trabajadora de esta empresa, que prevé culminar la construcción de esta faja en el presente año. ¡Presidente! Parte final, entonces, de esta inspección que realiza el presidente de la República, Ollanta Humala. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del expresidente Luis Inácio Lula da Silva. La alegría de perceber lo que el presidente Humala está haciendo aquí en Perú a nivel de política social. Porque lo que da prazer a un presidente a un gobernante es dormir todo día sabiendo que él cuidó de su pueblo y, sobre todo, que cuidó de su pueblo más pobre. El Perú es un país grande. La economía del Perú es un país grande. La economía del Perú ha crecido hace 12 años seguidos. Es un país que tiene un potencial de desarrollo extraordinario. Y es preciso combinar este desenvolvimiento con la mejoría de la calidad de vida del pueblo más humilde. Yo, 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 cuando era presidente del Brasil, yo afirmaba todo día. Yo decía todo día. Yo soy presidente de todos. Yo soy presidente de todos los brasileños. Pero puede ser seguro que mi opinión preferida es para hacer que los pobres tengan una ascensión para que puedan mejorar su vida. Hay que tener más educación, hay que tener empleo, hay que tener mejores salarios. Porque es eso que hace una nación ser grande y ser fuerte. Yo creo que es eso que el presidente de Olanta está haciendo aquí en el Perú. Y yo salgo del Perú, voy ahora a Quito, salgo satisfecho con lo que vi y con las posibilidades futuras del Perú. Yo estoy convencido que Perú y Brasil tienen que estar cada vez más juntos. Creo que los dos países tienen un potencial de crecimiento extraordinario y, por tanto, estoy satisfecho con lo que viven a la dedicación de un presidente de la República, el cariño con que el presidente de Olanta habló con los trabajadores. Yo creo que estamos haciendo una revolución democrática, pacífica y tranquila en toda la América Latina. Antes usted habló sobre la elección con el Cácero. Yo no hablé sobre la elección con el Cácero. No, vean, es porque yo no puedo dar opinión sobre los problemas políticos locales. Pero usted cree que el tiempo de gobierno no es suficiente? No, vean, es que yo creo que un mandato de cuatro años, en los días de hoy, es prácticamente imposible que un presidente consiga cumplir una gran obra pública, por ejemplo. Porque él no consigue inaugurar una obra pública. Obviamente que yo respeto la legislación de cada país, la constitución de cada país, sabe? Y cada país hace de acuerdo con lo que es importante. No Brasil, nosotros tenemos una reelección, en el Perú no tiene una reelección, tiene que ficar un mandato fuera para después tener otra elección. Hay países que no tienen importancia alguna. Cada país establece el suelo electoral de acuerdo con la cultura del suelo. Lo que yo creo importante es que haya alternancia de poder. O sea, no existe nadie sustituible, no existe nadie prescindible. O sea, cada uno cumple su mandato, pasa un lugar para otro y así el pueblo va votando, va acertando, va se equivocando. A veces vota en lo mejor, a veces vota en lo que no es tan mejor. O sea, no es democracia. Lo que importa para mí es que el Perú vive un momento democrático importante, un momento de crecimiento económico importante y ahora un momento de ascensión social importante. Es eso que cuenta. Por eso, mi alegria estar aquí con el presidente Humala, con la compañera Nadine, sabe? Y intentar hacer con que Brasil y Perú fiquen cada vez más juntos, trabajen cada vez más juntos, porque, afinal de contas, nosotros tenemos casi 3 mil kilómetros de frontera. No es poco, o sea, si fuéramos a andar a pie a frontera del Brasil con Perú, llevaríamos mucho, 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 mucho tiempo. También, entonces, yo voy a despedir del presidente Humala. ¿Quedó fortalecido el presidente Humala nuevamente con la visita del Perú? Las relaciones con Brasil son unas relaciones sólidas, unas relaciones que van de la mano con el mandato de los pueblos y de la geografía que nos permite tener más de 3 mil kilómetros de frontera. El presidente Lula es un hermano latinoamericano y que hoy día viene recorriendo los pueblos trabajando por la integración de Latinoamérica. Y siempre va a ser bien recibido y más aún cuando coincide su llegada para la celebración de la década, de una década en la cual hemos establecido una relación estratégica con el Brasil. Y que ambos gobiernos, la presidencia del Brasil y la presidencia del Perú, estamos convencidos de que ese es el futuro. ¿Qué ha sido detenido de un grupo de personas con los que habían estado colocando unos carteles en contra de la reacción conyugal? Porque precisamente la había expresa. ¿Qué tendría que decir respecto a la presidencia? Bueno, creo que ya... Creo que ese es tema de política electoral, de campaña, hay partidos que están en campaña. Ya creo que el general de la policía ha explicado los detalles, lo saben ustedes. Y yo pienso que la herencia tradicional es que los políticos tradicionales se preocupan del pueblo en las épocas de campaña electoral. Por lo tanto, cuando alguien quiere trabajar por el pueblo, creen que esté en campaña. Presidente, con... Presidente. Bueno, ha sido las palabras del presidente de la República, Ollanta Humala, quien ha realizado una visita a una inspección aquí en el muelle del Callao, en donde se construye esta faja transportadora de concentrado de minerales. Vamos a retornar a estudios centrales. Ollanta, contigo en estudios. Gracias.